Hola, somos Wainknot, yo soy de aquí de Zoología, es de Ingeniería Civil Industrial y el baterista es de Ingeniería Civil From Mania, para que les guste y dejemos las paradas también. ¡Gracias! 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 ¡Estamos nerviosos! Y... Quería Agradecer a la felicidad por este evento Ojalá que se nos miran estas veces Un saludo de acá a la banda, y para la gente que no vino a violar el Timur. Vamos a tomar un tema que se llama Monument, que es una banda que se llama Addict Rememple. Ojalá que le guste. ¡Ahora sí! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!